A ver todos Sí, tú también, hijo de tu puta madre Pongan atención y vean B.O. Will B.O. Will, B.O. Will ¿Por qué me persigue la desgracia? Vaya Will Por fin nos volvemos a ver y hoy Entrenamos mates, transformación de funciones En la prueba de mates del saber once Algunas de sus 25 preguntas, ya sea en la primera o en la segunda sesión Este tema saldrá probablemente Además, una vez ingreses a la universidad El curso básico de matemáticas también lo evaluará Dejo el cross caption para que todos en esta cuarentena podamos entrenar El objetivo es mover la gráfica de la función a lo largo del plano cartesiano Y en este caso usaremos una gráfica conocida La de X cuadrado Ahora, lo que sucede si le sumamos determinada cantidad de unidades Es que la gráfica va a subir Ahora, si a la X le restamos determinada cantidad La gráfica va a moverse a la derecha Y este es el resumen de las transformaciones cardinales que puede realizar la gráfica de una función Por ejemplo, el comportamiento de los datos de la epidemia de SARS-CoV-2 Se puede visualizar mejor con gráficas de funciones All-Warning Data te muestra el avance de la pandemia Con las gráficas hechas tomadas con toda la rigurosidad científica Así que si vas a compartir gráficas que no sean las que comparte tu tía por WhatsApp Usemos la gráfica de X cubo para practicarla La primera transformación que haremos será sumarle una unidad Así que pausa el video y dibuja como quedaría entonces Ahora, a la X de esa gráfica Vamos a sumarle una unidad ¿Cómo quedaría entonces? Vale, esto es importante Si conocen a alguien de escasos recursos que van a adquirir a otra universidad De alguna manera pongan en contacto con él Y hacemos el acompañamiento para el metro Finalmente, para las reflexiones vamos a utilizar la gráfica de X cuadrado Y para reflejarla en X le cambiamos el signo a la función Entonces, para resumirlo El signo menos en toda la función refleja en X Y el signo menos en la X de la función lo refleja en Y Conmigo, el programa de entrenamiento se compone de muchísimos minutos de explicación Y un sinfín de ejercicios que te los evaluaré diariamente Usando escenas de películas y series que provoquen mucho hype Recuerda compartir y suscribirte al canal Y recuerda también que estamos preparándonos en física, química, matemáticas e inglés Nos vemos en el próximo entrenamiento Dicen que ya no es un simulacro La única salida es por ese pasillo Pero ya cabrón de coger a una enfermera Que le estaba escupiendo a otra El número de muertes confirmadas ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado